Y ahora nos trasladamos hasta Chilca, ya que al parecer un atropello a los derechos laborales y personales de un vigilante de esta comuna se estaría produciendo, pues este trabajador nombrado presentó su pedido de descanso médico, siendo rechazado y procediéndose a su despido. A parecer, esto obedecería incompatibilidades con el alcalde del distrito. Está nombrado. Sin embargo, esta condición no valió para nada, pues a pesar de haber realizado los trámites correspondientes para obtener un descanso médico por estar mal de salud, no sirvió su petición, pues la municipalidad de Chilca lo despidió arbitrariamente de su trabajo. A mí me han despedido en el mes de febrero con una falta grave, imputación. Yo en ningún momento he cometido algo grave contra la municipalidad, sino que yo he reclamado lo que es justo. Entonces, la justicia, ellos apelamos con mi abogado y me pagan normalmente. Y apelan nuevamente a esa resolución y nosotros acudimos al Poder Judicial. Y como usted observando, en estos instantes nuevamente me mandan otra carta notarial con 1 de agosto de 2012. En la carta indica que carta número, una carta notarial sin número con fecha 1 de agosto de 2012, donde presenta que me devuelven de la subgerencia de personal, me devuelven todos los documentos que yo he presentado, mis descansos médicos al jefe personal, con fecha, que yo estaba dándole, que yo estaba haciéndole presente que estoy enfermo. Acá están los descansos médicos y me están devolviéndome, fíjese lo que me están devolviéndome esta carta notarial, devolven todos los documentos que he solicitado. Pablo Parión Adauto es un vigilante que hace el mantenimiento del Parque Peñalosa, pero ahora por estar enfermo está despedido a pesar de ser nombrado y ser protegido por las leyes laborales desde el inicio del 2003. Dice que está progresando, el alcalde no se dedica a los trabajadores, se dedica a otras cosas. El señor debe verificar bien como alcalde a los trabajadores, debe constatar si trabaja o no trabaja. Yo trabajo desde día de noche aquí, mala noche, pasando, haciéndome rondas nocturnas. A veces en el día así, por el frío, por todo eso, me he enfermado, señor, por mi trabajo. Lamentablemente tengo cuatro niños que están estudiando y debo al colegio, debo también, señor, tanto al colegio y a algunas cosas que yo tengo que pagar, ¿no? Como padre que soy responsable acá en este Parque Peñalosa y mis hijos. Entonces, mis hijos ya no van al colegio dos días, no van. ¿Por qué? ¿Con qué dinero lo va a dar la educación a mi hijo? Si es que no me pagan la municipalidad. El trabajador explicó que el alcalde de Chilca, Abraham Carrasco Talavera, le hace la vida imposible, porque siempre cuando denunció actos de corrupción que cometería Carrasco Talavera, la autoridad Edil lo ataca a veces mandando a las subgerencias que no se le pague su sueldo o sus derechos, o de forma violenta llegando incluso a golpear a su familia, tal como estaría constatado en el parte policial al haber realizado una denuncia contra Carrasco. Me está dañándome a mí, pero nunca me voy a quedarme así. Yo voy a seguir luchando hasta el último. Si cualquier cosa a mí pasa, es responsable el alcalde. Y si cualquier cosa pasa a mis hijos, también es responsable el alcalde de Chilca. Abraham Carrasco es el responsable, porque es un alcalde incapaz, un alcalde que no conoce, que no valora a los trabajadores. Esta medida de despido arbitrario llegó hasta las oficinas de la Dirección Regional de Trabajo, que tomó de inmediato el caso, con la presencia de un representante hasta el Parque Peñalosa, constató que hoy la propia municipalidad le habría devuelto todos sus certificados médicos con una resolución notarial de que tales documentos quedaran infundadas. Ahora el trabajador pide justicia ante las autoridades regionales para evitar ser atropellados sus derechos, que son protegidos de acuerdo a ley. Cuando se reclama, el señor alcalde se venga mandando mi carta notarial, mandándome estos documentos. Pero yo así, enfermo, voy a luchar hasta el último, señor periodista. Y el pueblo de Chilca, que sepa qué clase de alcalde está acá, qué clase de alcalde. Hasta a mi esposa lo ha doblado la mano en carnaval, lo ha pegado a mi esposa. A mi niño de 12 años lo ha aventado a la carretilla. Yo quiero que algunas autoridades que vayan a Chilca, a la comisaría, ahí están las denuncias. Por mi mal, que estoy mal acá, es por eso que eso y lo he dejado ahí. Pero lamentablemente, gracias a Dios que me estoy recuperándome de mi mal, yo voy a seguir adelante luchando hasta el último, porque yo siempre he denunciado la corrupción de la municipalidad. Y habrá una autoridad que me valora mi trabajo que hago aquí, y habrá una autoridad que diga a este trabajador, si verdaderamente ha denunciado lo que es la corrupción, y de eso es Abraham Carrasco que a mí me denuncia.